Música Estamos con Luis Jorge Garay de Fundación Vortex de Colombia. Luis Jorge, bienvenido al seminario. Muchas gracias por participar en este espacio de discusión. Ya hemos hablado en anteriores entrevistas sobre la captura del Estado. Hemos hablado también sobre la reconfiguración del Estado. Incluso llegamos al Estado mafioso. Correcto. Bueno, tú te has especializado en esta materia, te has especializado sobre todo en las sociedades en las que la corrupción se ha normalizado. En México, por ejemplo, el presidente de la República dijo hace no mucho, hace un par de años, que la corrupción es un problema cultural en nuestro país. Hablando o reflejando este hecho de la normalización de la corrupción a todos los niveles. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo ves esto, Luis Jorge? Bueno, no había oído antes esa expresión del presidente Peña, pero en efecto la corrupción es un acto que refleja patrones de comportamiento de los ciudadanos. Y en la medida que la corrupción se profundiza, se normaliza y se hace cada vez más sistémica y generalizada, evidentemente eso implica que se van creando unas nuevas reglas de juego, unos nuevos patrones de comportamiento y de relacionamiento entre amplios grupos de la sociedad. Y en ese sentido implica unos cambios culturales. Nosotros en los estudios que hemos avanzado, podemos identificar algunas premisas generales en las sociedades en las cuales el flagelo de la ilegalidad empieza o se profundiza a niveles que permean a amplios espectros de las sociedades. Y encontramos varios elementos que son muy importantes para poder tener políticas públicas y desarrollo de prácticas morales y éticas ciudadanas para poder avanzar en contrarrestar este tipo de fenómenos. Y encontramos, por ejemplo, que en la medida en que las sociedades la ilegalidad se profundiza y se amplía en múltiples relaciones, pues se reproducen comportamientos cada vez más anómalos. Pero comportamientos que se van, al ser anómalos, pero cada vez más sistemáticos, se van normalizando como una práctica cotidiana. Es decir, se va creando una aculturación de la ilegalidad. Sí, ya no existen ni siquiera sanciones morales, ya no existe un llamado de atención, simplemente se deja pasar porque todos somos así. Exacto. Se empieza una justificación de que si no se actúa con una práctica de alguna manera ilegal, pues los demás se aprovechan de esa no ilegalidad por parte suya. Entonces, esto se vuelve un boomerang, un proceso que se va reproduciendo y va permeando cada vez más esferas más amplias de las sociedades. Pero con la ilegalidad y su profundización, encontramos algo que es muy fundamental, que ya no solo se permean las instituciones del Estado, sino las instituciones privadas. Claro. Que hace que el proceso sea mucho más complejo de revertir anteriormente. En esa permeabilidad que empieza a sucederse en amplios espectros de la actividad privada también. Lleva a que muchos de agentes privados empiezan a servir como puentes estructurales de la relación entre la ilegalidad y la legalidad. Porque hay algo que es fundamental que entendamos, es que la ilegalidad no puede existir si no actúa con la legalidad. Porque si la ilegalidad estuviera aislada totalmente de la sociedad y de las instituciones, moriría por asfixia. Pero entonces estamos hablando de un proceso o de un círculo vicioso que no parece tener fin. Es decir, no se ve de dónde detenerse o dónde se puede detener un proceso de estas características, dado que ante esta normalización, ante esta fuerza que por sí mismo el proceso impone, no hay algún asidero o algún punto, algún aspecto que nos pueda decir, ok, por aquí podemos entrarle y detenerlo. O al menos de fuera no se ve, ¿tú qué opinas al respecto? No, evidentemente en la medida que avanza la ilegalidad en nuestras sociedades, se hace cada vez más difícil revertir el proceso. Pero lo que vamos aprendiendo de la experiencia es, en primer lugar, toca actuar de una manera integral. Es decir, que hay que actuar en los espacios. En primer lugar, de la ética y la moral pública y privada. En la ética y la moral ciudadana, en sus esferas de la intimidad, de la privacidad, pero también en sus relaciones públicas con lo público. Esto te lleva necesariamente al aspecto educativo y al aspecto comunicacional, ¿cierto? Exactamente. Pero eso, cuando hablamos de ética y moral ciudadana, ética y moral empresarial, ética y moral del funcionario público, estamos hablando de una ética y una moral ciudadana que deben marcarse en el principio del imperio de la ley. Y de que los intereses públicos están por encima de los intereses privados. En esa ética hay que reconstruirla, definitivamente. Hay casos muy interesantes como en Italia, en Sicilia. El caso en Sicilia, Sicilia fue la zona donde se desarrolló la mafia a principios del siglo pasado. La confederación de industrias, que es la gremiación industrial más grande, hace unos años adoptó por decisión de la élite empresarial, ante el riesgo que tenía de cómo la mafia se había penetrado a mucha institucionalidad industrial italiana, optó por comprometerse al desarrollo de una ética empresarial, que consiste en algo muy importante, muy interesante además. Es que la cúpula empresarial, en su agremiación, decidió que toda empresa afiliada que hubiere tenido vínculos, o tuviera vínculos con la mafia comerciales, así no hubiera un veredicto judicial, pero que hubiera los rumores y hubiera unas evidencias relativamente sólidas, sería desafiliada inmediatamente la confederación, sin mediar sentencia judicial necesariamente, pero con un agravante muy interesante, que toda aquella empresa que mantuviera relaciones con la empresa desafiliada, también sería desafiliada. Esto empezó a aplicarse alrededor de unos siete años en Sicilia, en un ambiente muy difícil ante la presencia generalizada de la mafia, y empezó a aplicarse con bastante éxito, a pesar del escepticismo que había, a tal punto que ese código ético se ha aplicado en Lombardía, que es otro estado, digamos, de Italia, y en Lazio, que es donde es Roma, y Lombardía, donde es Milán, que son los centros de la ciudad de Madrid. Claro, hacia el norte. Entonces eso implica que si hay un compromiso de la élite empresarial, empresarial en este caso, por hacer velar por una conducta pública y una conducta empresarial y privada, que se ciña a la ley, al imperio de la ley, pues se puede ir avanzando en su parcela de intervención. En Colombia ustedes tienen una comisión de la moralidad, ¿cierto? Sí. Esta comisión tiene que ver con esto de lo que hablas, y desde esa perspectiva, en un caso práctico y en un caso cercano, ¿cómo ha servido esta comisión? Si es que vale el ejemplo, por supuesto. Sí, tenemos una comisión de moralidad, pero obviamente no tiene ni el impacto ni la influencia que tiene, digamos, el código ético empresarial de Confine Industria en Italia. Es un primer intento de que se empiecen a establecer unos estándares y valores morales y éticos en funcionarios públicos y se debe aplicar ulteriormente también a funcionarios privados. Y en este caso, yo me pregunto, ¿una comisión de la moralidad, una comisión de ética, funciona? Porque, y lo pregunto en orden de los contextos, o sea, los contextos, puede funcionar en el contexto de la mafia siciliana o ahora que se implementa desde 2012 la Comisión de la Moralidad en Colombia, pero no sé si en México, por ejemplo, podamos implementar una comisión en este sentido. Entonces, de ahí la pregunta, ¿funcionan estas comisiones? ¿Funciona que busquemos controlar, bueno, no controlar, quizá más bien acotar las redes de corrupción a partir de instrumentos de estas características? Pues, tiene una ventaja. En la medida en que tenga la suficiente legitimidad, la suficiente credibilidad, el poder contar con algunas instancias que no sean las judiciales únicamente, que son muy, tienen un impacto muy limitado. Claro. De que haya alguna posibilidad de tener unos códigos de conducta morales que puedan ser de una manera transparente hechos visibles ante la opinión pública, como es el hecho, por ejemplo, de si hay un conjunto de funcionarios o prácticas que ni ciertas instituciones están utilizando, pero que no responden estrictamente a lo que debiera ser la moralidad pública y que sean develadas y puestas en transparencia a la opinión pública, pueden tener un impacto, porque eso reproduce el rechazo moral a prácticas que no son las más adecuadas. Y en este caso, ya por último, Jorge Luis, ¿cómo nosotros podemos entender, porque es muy importante, dado lo que hemos visto y lo que hemos platicado a lo largo de este seminario, el papel de la sociedad civil? Es decir, la sociedad civil de alguna manera tiene que involucrarse, porque las comisiones de ética, de moralidad, por ejemplo, entiendo que vienen de una deliberación, de una serie de acuerdos y de contratos entre la élite o entre las élites. ¿Pero qué pasa con la sociedad civil, dado que también es necesario no solo que sepa, sino que participe? No, es fundamental. Sin la participación y el compromiso de la sociedad civil en sus múltiples instancias, por velar por una ética pública y privada, pues no vamos a avanzar. Entonces, para ello, vale la pena mencionar casos. Yo no sé en México si existen los, por ejemplo, de medicina, colegios profesionales de abogados, colegios... Sí hay en México. Los colegios profesionales debieran ser una instancia para la sanción, para velar por una moralidad de la profesión y de tal manera que puedan, con unas normas y códigos de conducta, poder como colegio profesional excluir o desafiliar a profesionales que están inscritos o que les compete a ese colegio profesional que no actúen acorde con una moralidad pública y privada, de tal manera que haya un rechazo social y una estigmatización por no responder verdaderamente a la práctica moral profesional que le compete. Acordémonos de algo muy importante. Los agentes grises que llamamos son aquellos agentes que ligan la legalidad con la ilegalidad, que le dan el aire a la ilegalidad. Que juegan con la ley para obtener beneficios. Entonces, ahí están abogados, están economistas, están banqueros, están cambistas, una serie de profesionales que están tergiversando un código de conducta moral que le compete a su profesión para velar por los intereses de la ilegalidad y los intereses propios. Eso debería ser sujeto no solo a un juicio penal o civil, dependiendo de las circunstancias, sino a un rechazo del colegio profesional al que le compete esa jurisdicción. Entonces, en la medida que la sociedad civil se va organizando en sus diferentes instancias y facetas para velar por una moralidad pública y privada, podemos ir colaborando y complementando todas las acciones públicas y legales en contra de prácticas que no estén acordes con los valores morales y éticos de una sociedad. Estamos hablando entonces de un acuerdo, de un contrato, no solo entre élites, un contrato entre sociedad y élites, en el que estamos de acuerdo no solo en las reglas que nos dan solidez, sino que también estamos de acuerdo en las sanciones que vamos a tener en la medida en la que no nos apeguemos a estos acuerdos. Es correcto. Y así tenemos que todos, como parte de la sociedad, tener una responsabilización en nuestro campo de acción y en nuestra intimidad privada para actuar de acuerdo a unas normas morales y éticas en una democracia con imperio de la ley. Luis Jorge Garay, te agradezco muchísimo tu participación. Te agradezco esta entrevista que nos has regalado en este momento. La vamos a conservar también como parte de la memoria de este seminario de la Red por la Redición de Cuentas. Te agradezco mucho también el trabajo que hacen desde la Fundación Vortex, que es muy interesante, que me parece por demás interesante. Bueno, pues es todo por hoy. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por la oportunidad. Acompañarnos. Yo soy Jesús Caudí y nos vemos en la siguiente entrevista. Gracias.